un amigo de salvadores para ti y una ruta es para ti aquí terminando de dar la vuelta por la plaza y tulvera como ustedes ven si un poco calmado ya vine de dar la vuelta de Lirotoki y seguimos aquí esperando que estuviera un poquito más iluminado y ven así sigue todo esto super bonito artesanilla por todas partes muy bonito todo para todos los gustos para todos los gustos todos artesanales todos los estilos que sí perfecto bonito todos se quiere comer ahí está aquí está otro estilo ven para todos los gustos colores Definitivamente bonitas todas Pero no me crean a mi Ustedes calificanlas Ustedes digan si Realmente están bonitas o no Ven, aquí están Miren estos Preciosas Amuletos de la suerte Todas bien bonitas Hermosas Pues aquí Definitivamente Una ruta por visitar Pero si a usted le gusta el movimiento Le recomiendo que venga Fin de semana Y si no Si le gusta calmado Venganse entre días de semana Ven Miren eso Esa belleza La verdad Todos muy bonitos Y ven Lo mismo para allá también Sigue, sigue Pero Vamos a seguir un pedacito por acá Digo que ya no voy a dar tan rápido la vuelta Porque Después yo cuando estoy mirando los videos para subirlos Digo wow Este niño cuando va a empezar Cuando va a aprender a grabar Porque se mueven Porque se mueven Y se mueven Todos los Todas las cosas Pues mira aquí Empieza el movimiento Vamos a seguir Un poquito Esta ruta por acá Así está Los ángeles Ahorita Son las Es un jueves Ahorita son las Cuatro y media de la tarde Jueves siete Creo yo que es La verdad Yo no sé nada De la fecha Pero Pero sí Ah Me quiero Me voy a dar la vuelta Por acá Porque quiero Quiero ir a dar una vuelta Aquí al otro lado Creo yo que Está interesante También este recorrido Pero Pero ven Eh Así está esto Por acá Ustedes digan Le gusta Este calmadón O le gusta Cuando esté transitado Ya va a empezar El movimiento Si ustedes ven Las calles Ya está Empieza a haber Bastante tráfico Pero creo que Le voy a dejar Este pequeño video Acá Y voy a empezar Otro Cuando haya Un poquito Más de movimiento Que sea Un poquito Más interesante Cosas por enseñarle Porque aquí Solo calle No hay mucho Allá ahorita Empieza el movimiento Que le quiero enseñar Allá a la vuelta De aquella cuadra Pero de aquí Que llegue allá Porque Voy caminando Así es que No olviden suscribirse A salvadores Para ti Y a unas rutas Para ti Para que Juntos Podamos crecer Y podamos Llegar a más lugares Más ciudades Que conocer Con el apoyo De todos ustedes Por eso Les digo No olviden Suscribirse A una ruta Para ti Y Y a salvadores Para ti Bendiciones